Música 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 Hola a todos yo soy Fechozama Bienvenidos al Multidios de Freaky Y bueno perdón señor Estuve subiendo videos estos días Porque bueno Estuve entrenando Para dar un examen en calete Ahora soy cinturón marrón Primera punta negra Y osea ya me faltan dos puntas Para el cinturón negro Y espero darlo El examen este año Y no como el año pasado que Me partí dos exámenes Que eran justo los del marrón Y Bueno Eso es lo que Le quiero decir Ehh También Espero estar más activo Ahora Ya que no tengo que estar Estudiando o entrenando Y por qué estudiando Y por qué estudiando Pues Porque Los exámenes se toman el Teórico Osea Osea Te Te hacen Leer Yo me estuve haciendo un Un cuadernillo Con todo lo que vendría a ser Que es Que es cada cinto Y todo Diferente Ese tipo de golpes Y todas las cosas Y bueno Me estuve quemando las cejas literalmente Estudiando esto Y aparte Y aparte de Estar practicando Todos los días Y bueno Como me fue Pues medianamente bien Estuve nervioso Demasiado Porque hace tiempo que no Daba un examen Y bueno Asi que Es por eso que Estuve Digamos Ausente en Youtube Y Y Y nada Ah y los videos que subí Son de un grupo de Whatsapp De mi amigo Kisho Senpai Y ahí abajo les voy a dejar el link De su canal Para que se suscriban Eh Y lo pueden apoyar a él también Como también me apoya a mi Así que Eso es todo Y el domingo si puedo Subo videos Y bueno Voy a subir el video de Harry Potter Que lo vengo Que lo vengo Aplazando Durante mucho tiempo ya Asi que bueno Espero Pueda subir el video este domingo Asi que esperenlo Y bueno Si les oficia este video denle like Comenten ahí abajo Suscribanse que es gratis Eh Compártanlo Para que este video Llega a más gente Y Nada eso fue todo Yo soy Ferio Sama Esto es el Multibus de Freaky Nos vemos En la próxima Si Esta es Si La